¿Qué es la actualización de firmware que tenemos precargada? En nuestro dispositivo inteligente. Para eso vamos a ir a la configuración, vamos a ir al sistema, vamos a ir a About y vamos a encontrar una opción, la primera opción que dice System Update. Una vez que entramos a este menú va a buscar dentro de nuestro servidor si hay alguna versión nueva de firmware. Actualmente yo tengo la última versión de firmware por lo cual no necesito hacer este proceso. Sin embargo, si ustedes no cuentan con la última versión de firmware, es sumamente recomendado que descarguen e instalen esta última versión para obtener al día y tener la mayor parte de los beneficios que podemos obtener en la Smart Video Bar. También un punto muy importante es que mientras el dispositivo está realizando la actualización, no desconectemos el mismo, ya que desconectarlo de la corriente eléctrica mientras está realizando la actualización puede ocasionar daños severos en el dispositivo. ¡Suscríbete al canal!